¡Sí, chicas! ¡A Michael Jackson! Ellos son los chicos de Céptimo Comunicator. ¿Dónde está la barra de Céptimo Comunicator? ¡Espectacular! Michael Jackson. Entre acción, no se pierdan este número. ¡Que se sientan las palmas! ¡Un grito, chicas, también! ¡Au! ¡Piddy! 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 El fuego está en sus ojos No hay que ser mejor So beat it Just beat it You better run, you better do what you can No want to see your blood, don't be a macho man You want to be tough, you better do what you can So beat it But you want to be mad Just beat it Beat it You better run, you better be You better run, you better be Just beat it It doesn't matter who's wrong or right Just beat it Just beat it Just beat it Just beat it There is a debt, you better leave what you can You want to be a man, you want to be a man You want to stay alive, you better do what you can So beat it Just beat it You have to show them that you're really not scared You better leave what you're like You better leave what you can You better leave what you can They'll get you to your true They'll turn you into fair So beat it You better be But you want to be Beating Just beat it Beat it Beat it Yeah You better run, you better be there Show them how the fucking gross する Você doesn't mind But you're feeling down You better run, you better run Cool y 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